¡Vámonos! ¡Esto es una fiesta clandestina! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! No sé por qué me estoy envenenando No sé por qué me estoy alucinando No sé por qué yo vivo loco por ti No sé por qué te estoy hasta llorando Y trato de olvidarte como sea No sé por qué soy un boludo infeliz Quisiera que veas que otra vida inicié Que puedo andar solito y feliz Y sí que estoy a toda madre No puedo seguir en este son del dolor Yo en que la regué donde murió la flor Yo quiero estar a toda madre Y esta vida que llevo a mi modo es la que no aguantaste mi amor Tú querías un tipo aburrido Y yo soy un terrible cabrón ¡Vámonos! ¡Fiesta! No sé por qué te sigo recordando No sé por qué me pongo como loco No sé por qué vivo borracho por ti Quisiera que veas que otra vida inicié Que puedo andar solito y feliz Y sí que estoy a toda madre ¡Vámonos! 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 aburrido y yo soy un terrible, bailo para que me veas, tomo para que me veas, pido para que me veas que estoy a toda madre, bailo para que me veas, tomo para que me veas, pido para que me veas que estoy a toda madre, venga vámonos, esto dice que estoy aburrido, esto dice que estoy a toda madre, que me veas, pido para que me veas, pido para que me veas, 1, 2, 3